Con el panel de asesores regionales, experiencias locales, el manejo de la fertilización de cultivos. Para eso vamos a invitar al ingeniero Mario Devani, de Educación Ejecutiva de Agroindustrial, lo dijo Colombrez, que va a ser moderador en esta mesa panel, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Turmán, de la Facultad de Agronomía, que es jefe de la sección Granos y coordinador del programa Granos de la EGAUC. Para esto vamos a invitar a buscar al ingeniero Oscar Ritchi, el ingeniero Oscar Ritchi es consultor privado, es ex investigador de la Estación Experimental Codifo Colombrez. También vamos a invitar al ingeniero Daniel Trascarolo, el ingeniero Daniel Trascarolo también es ingeniero de la Universidad Nacional de Turmán, de la Facultad de Agronomía, es consultor privado, pertenece al Grupo CREA San Patricio. Al ingeniero Alberto Torino, que también pertenece al Grupo CREA San Patricio y está trabajando para la empresa Crucillos. Y también al ingeniero Martín Aciar, que pertenece a Precid. El ingeniero está en Petano. Y por último vamos a invitar al ingeniero Claudio Plectoel, que es consultor privado, también es gerente de una empresa de servicios del medio, y también fue docente de la Facultad de Agronomía y Sostenible. Muchas gracias. El ingeniero Devani va a moderar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, en especial a Agustín, por haber confiado en mi semejante responsabilidad, por coordinar esta mesa de expertos, de gente de grandes conocimientos, además amigos, ¿no? Ya muchas gracias por la participación. Yo básicamente, por cuestión de tiempo, voy a conceptualizar algunas cuestiones como para dar pie a la mesa panel. Bueno, todos ustedes saben que en estos últimos tiempos hemos venido perdiendo rentabilidad. Y en que los productores lo saben eso. Y hablar de rentabilidad hay más o menos lo que es hablar de puntos de indiferencia. En la campaña 14-15, el punto de indiferencia en el campo propio estaba en el orden de, en soca de 2.500, 2.800 kilos. Había que llegar a ese número. Y obviamente, los asesores y los productores tuvieron que agonizar el ingenio para ser eficientes. O sea, tratar de producir lo máximo con el mínimo costo. Y en ese sentido se hicieron muchas cosas y entre ellas, lo más sensible, me parece a mí, el tema de la fertilidad, de la fertilización de los suelos. Un número que yo tengo en la cabeza es personal. No sé si me lo van a poder, lo van a hablar de aquí o no. Pero a nivel regional, me parece que hace 10 años atrás se estaban fertilizando en el orden de 35-40%. El 40% el más de Tucumán y el 30-35 más de Salta. Eso fue cayendo y yo diría que el año pasado, no sé este, porque este año me parece que algo más se fertilizó, pero el año pasado estaba en el orden del 4 al 10%. O sea, ha caído bastante el tema de la fertilización a nivel regional. Dicho esto, un poco lo que la organización pretende desde el panel y lo que desde acá también pretendemos es que los asesores nos cuenten qué es lo que ha venido pasando con sus campos hasta el momento. Digamos, cuál es el nivel de fertilidad actual, si tienen el tema de los muestreos de los lotes actualizados, qué nivel de flotación, si cómo lo ven a la fertilidad en el futuro, ya que se está mejorando de alguna manera la rentabilidad, si se está trabajando por ambiente o no. Bueno, todas cuestiones que ellos van a abordar a partir de ahora. La mecánica es 10 minutos para cada asesor, que ustedes los conocen, 10 minutos. Cuando terminen los 5 asesores, o sea, 50 minutos, una hora, va a haber espacio para preguntas. Tenemos dos opciones, o la escriben, o por ahí a mí me interesa el tema de esta interrelación. Me gusta mucho el tema del micrófono, así que si quieren levantar manos, pregúntes, porque los aportes también pueden venir del lado de ustedes. Dicho esto, podemos empezar a hablar. Te hemos elegido a vos porque soy el más experto. Bueno, voy a tratar de ser, no es verdaderme mucho, porque la situación mía es un poco compleja en cuanto al campo que veo. Se trata, yo soy solo y atiendo 33 empresas, las cuales, una de ellas tiene 4 explotaciones, o sea, sería una situación como atender 6 empresas. Con situaciones particulares, cuestiones muy especiales en algunos casos, tanto en el uso de la maquinaria como en los manejos del campo. Estas empresas están ubicadas en el departamento Burriacú, sobre el luto 304, arrancando a la altura de Día Benjamín Arau, sale por el Diamante, para los que conocen son de acá. Y en San Patricio, o sea, en Burriacú, más a más, hacia el este de ese lugar, sobre las 34 viejas, arranca en Armenia, en el cementerio, precisamente. Se extiende, pues toda la 34, hacia Piedra Buena, con campos, tanto al este como al oeste, hacia el este, digamos, hacia el iris de Santiago. Y después, pasando Piedra Buena, puesto en medio, allá antes de la ceja, también el último campo, lo que está en esa franja. Después tenemos otros campos en el departamento Cruz Salta, en la zona de Alabama. Y después ya nos vamos al sur, que arrancamos el departamento de Luis Chico, de Aguilares, lo que sería Aguilares, Nura Trinidad, Juan Bautista Verde, la Invernada, la Cocha hacia el sur y la Cocha hacia el este. Esos son, en general, las dispersiones de campos que tenemos. Por ende, tenemos una situación, digamos, de diferentes ambientes, tanto en su aspecto de fertilidad, como en su característica de suelo y régimen híbrido. Y así vamos, si tomamos algunos de los parámetros para después hacer algún comentario, pasamos de suelo acá en el norte, de suelo franco, franco limoso, ya yendo hacia el sur, o algunos casos de franco arcilloso. Ya hacia el sur tenemos franco arcilloso, franco arenoso, arenoso franco, y hay otros flotes con la geometría gruesa de más del 60 por ciento. También, en cuanto a la parte de fertilidad química, pasamos, en el caso de, acá en el caso concretamente de San Patricio y Arabán, un campo que tomamos con 5 partes con millón de fósforo, a otra situación también que arrancamos con 60 partes con millón de fósforo, como un campo que está en Armenia, digamos, entre Perón, entre Tierra Buena y Armenia. También tenemos hacia el sur, con la misma situación, donde arrancamos con bajos niveles de partes por millón de fósforo cuando comenzamos, y terminamos en 30 partes por millón en ese rango, digamos. Tenemos también esos otros problemas limitantes de la producción, cuando hablamos de materia de pH. Arrancamos acá en el norte, tenemos, los suelos son ligeramente, vamos, de ligeramente ácidos a neutros, a alcalinos, ligeramente alcalinos, y fuertemente aquí alcalinos, pasando de 6.3 de pH a algunos casos de 8, un poco más de 8 de pH. Ahí también tenemos alguna situación en el sur con problemas de infiltración y algunos problemas de salida, que en algunos casos se ha ido drenando, se ha llegado a la aplicación y eso también con un resultado relativamente bueno. En cuanto a cómo ha manejado esta situación, en todo este campo hay un solo elemento, digamos, en común que podemos hablar, que es que ha sido el mismo asesor de 30 años, tiene muchas ventajas, la mayoría tiene una sola ventaja, es ventaja, diría yo, que no le puede echar culpa a nadie, ni a la gerencia recibida, porque son 30 años, con diferentes variaciones, que se ha ido atendiendo ese campo en forma sostenida. Y otra característica que uniforma a todas las empresas es que son dos campos propios, donde alguna variación puede estar dada en que algunos alternan sojas con caña de azúcar, y otras son fundamentalmente productores de grano, cuando hablo de productos de grano estamos hablando de soja, de maíz y trigo, y eventualmente alguna vez algo de garbanzo. Bueno, eso sería una presentación general de qué es lo que nosotros tenemos. En el listado que me he mandado para opinar, para cómo manejamos el campo, les puedo decir que cuando originalmente comenzamos, tratamos de sacar, de analizamos todos los campos, obviamente hay campos que se han incorporado hace 20 años, otros 15, pero normalmente tengo muchos campos de hace 30 y 32 años también, que se lo vienen a dejar. Algunos arrancó con del monte y otros ya con cultivos establecidos en ese momento. La primera hipótesis de trabajo, cuando se comenzó, es sacar muestras cada 3 años, 4 años, una muestra general. A veces lo hemos hecho cada 5 años, cada 13 años, pero sí se hacen muestras puntuales de algunos problemas. Puntuales ya hace todos los años, tenemos algunos análisis de 2016, 15, 14, así, pero nuevamente, el último análisis general del campo tiene que ver con un maestrero general que se hizo hace 4 años. Quiero que se, si se fertiliza, se preguntaba si se fertiliza, que en general hemos tenido un alto nivel, digamos, de frecuencia de fertilización, se venía fertilizando prácticamente todos los años. Solo en una empresa, hace 4 años que no se fertiliza ni el trigo ni el maíz, estamos reiniciando este año. En todo lo demás, se ha tomado el criterio de fertilización como un criterio de sustentabilidad, de manejar de que el sistema, a través del tiempo, los valores no caigan, sea más difícil de levantar. Pero eso se ha venido respetando casi, le diría, sistemáticamente. ¿Cuáles son los criterios para fertilizar? Bueno, se toman los criterios, en el caso de Soja, de 15, 20 partes por millón, toman una base de 15 y se fertilizan. Ahí viene para el maíz. Y los rangos que tenemos de fertilizante, en el caso de Soja, trabajamos con su profato triple y su profato menos homónico. En algunos casos hemos usado su profato simple, pero en algún lugar, por la puerta de azufre, la dos ojera de azufre que veíamos, en algún campo creíamos que podíamos tener ese tipo de diferencia. Porque realmente hemos trabajado con eso. Y el sistema de fertilización del maíz siempre ha sido al costado y en el momento de la siembra. En otros casos, donde la estructura de la empresa daba para otro manejo, hemos fertilizado con su profato triple o antes o inmediatamente después, así en el caso de Soja. El manejo, como les decía, y los rangos de uso que hemos tenido a través de los años, son de 60 y 90 y 100 kilos de superfofato o de profato monomónico. En el caso del maíz, trabajamos con dos fertilizaciones, que sería el fosfato diamónico en un rango también de 60 a 90 kilos, según la urgencia. Los 90 kilos, tanto para fósforo como para, pedimos para maíz como para soja, están dados en esos campos que arrancamos, como les digo, con cinco partes por millón de fósforo. Este, caso San Patricio, caso de Alabama, y algunos otros flotes de sur, donde también tenemos, por una situación de granulometría, y con la situación de pH más alto, pues tenemos una menor cantidad de materia orgánica. Pero voy a hablar de materia orgánica. Los rangos de materia orgánica, donde tenemos los campos, también varían, de el más bajo, 1, 1.2, hasta 3,5. La obsesión, bueno, el caso particular, ha sido no caer, no bajar el valor de nutrientes y no caer también la materia orgánica, tarea que es, por supuesto, mucho más difícil que mantener la nutria. En el caso de los nutrientes, que hemos visto a través de estos 20, 30 años. En el caso de fósforo, en algunos casos hemos perdido unidades. Porque también me voy a decirles que a veces, también con los rendimientos son altos, tratamos de poner también, no tan solo trabajar con un fósforo para esa campaña, sino de tratar de acumular, especialmente en aquellos lugares donde los niveles de fertilización han sido bajos, los niveles de nutrientes han sido bajos. En el caso de fósforo, en el arranque del manejo de esos campos. Ahí hemos logrado recuperar algo, el fósforo, realmente. En los campos que estaban hace 20, 25 años, porque 5 partes por millón, eso hemos ido normalmente con 90 kilos de tos y de supercuadro triplas, monoamónicos. Estamos en este momento trabajando en el orden de los 15, 18, 15, 13, partes por millón de focos. Pero seguimos con una aplicación en el cultivo del verano de unos 70, 80 y 90 kilos de productos comerciales, en esos casos puntuales. En los otros estamos con unas dosis de preposición, cuando los suelos están entre 20 y 30 partes por millón, trabajamos para dosis de preposición, de más o menos 60 kilos de productos comerciales, en el caso del soco. Eiden para el caso del maíz. Otra característica que hemos cambiado en estos años de crisis, de mala política, digamos, agropecuaria, ha sido, políticamente fertilizamos los cultivos de verano y los cultivos de invierno. Y ya en los últimos 5 años, únicamente fertilizamos, con esa valor de fertilizante, fertilizante, únicamente un cultivo de verano y tratamos de hacer un cultivo, un cultivo de invierno bastante más barato, digamos. Había cuenta que el último año, se deben recordar que no se podía vender trigo, que no había, bueno, había todo un desalienzo para ese tipo de producción. Bueno, ahora, dos minutos me quedan cuantos. ¿En qué tiempo se ha dado? Bueno, vamos a hablarlo. Bueno, déjame 15 para que chiquen. En el caso de las rotaciones, que ayer había una ayuda de memoria ahí, que preguntaban de rotaciones, nosotros tenemos que, hablando de términos generales, siempre hemos rotado en nuestros últimos 30 años, hemos hecho algo del maíz. La franca de los niveles de rotación ha estado entre 18% del mínimo, hasta un 45%. Yo considero que, si llegáramos a poder rotar 50 de soja y 50 de maíz, todos estaríamos mucho mejores y sería mucho más fácil de manejar, por cuántas habitaciones, por todo lo demás. Lo que ocurre es que a veces, el volumen de maíz, si yo me pienso que, estoy sembrando más o menos, un poco menos de 20 mil hectáreas, y tengo que hacer un 50% de maíz, me voy a 10 mil hectáreas, 60, 70 mil todavía de maíz. En general, qué difícil de manejar más, a veces con algunos problemas sanitarios, por eso, eso será el limitante que tendría, pero si llegara a conseguir eso, podría estabilizar mejor la materia orgánica, podría, todo cambiaría, creo que por ahí pasa, porque siempre tiene los gruesos a los finos. eso sería una cuestión de resolver el progreso, antes de caer en otro detalle menor, que sin duda tiene importancia, pero cuando no lo resolvemos, cuando tenemos monocultivo de soja, tenemos mayor nivel de compactación, más este tipo de bacterias anaeróbicas, que me capturan el oxígeno, y me liberan el nitrógeno, que después se va con amonía, bueno, también voy para abajo con toda esa situación. Y otra cosa también que hemos cambiado en los últimos años es, yo tenía antes un modelo de producción que decía, bueno, hago 30% de maíz, 70% de soja originalmente, y trato de hacer un 40%, 30% de trigo, en lo que es, en los que están en soja. Ese esquema productivo era para no hacer, no utilizar el trigo como antes, el solo de maíz, en ninguno de los casos. Bueno, en los últimos años, con el problema de maíz resistente, hemos tratado de hacer todo verde, todo lo que quedaba, que no fuera el maíz. Estamos pensando también en hacer cobertura verde sobre el maíz. todo lo que era trofecer de soja, independiente de las condiciones que tengamos, tratamos de hacer una cobertura verde para disminuir un poco más el que va a la maíz resistente. Ahí preguntaba también sobre el uso de otras fuentes de fertilización. Porque los últimos dos años estoy trabajando también con ácidos únicos, porque hay otra línea para desarrollar, digamos, para tratar de mejorar la parte, justamente la parte esa de materia orgánica, la parte de aumentar el número de microorganismos para liberar más fósforo, tener más fósforo disponible. Eso lleva dos años de experiencia aparentemente buenos en ese camino, pero todavía no tengo la suficiente experiencia. Lo que sí, yo con otros problemas, porque el aumento de microorganismos, tanto para desarmar la celulosa o la lignina o la bacteria microrrísica, necesitan también que no trabajemos con tanta carga química y lamentablemente desde la fertilización que es alta, que puede ser alta en esos casos que se necesitan, como el uso cada vez de diversidades residuales de los datos de cualquier agroquímico cumplen contra. Así que estoy buscando la forma de calzar, de cómo bajar la parte de carga química y creo que eso podría ser un camino, no digo que camino de la salvación, pero un camino interesante a explorarlo y que aparentemente, por lo menos, si bien no han tenido un incremento todavía de fósforo que pretendía encontrar, no se han establecido diferencias de rendimiento especialmente de sus suelos que son pobres de fósforo entre el uso de ácido húmico y a la par la fertilización de la enmienda con fósforo. Pero eso es un camino a explorar también. Pero creo que el primer camino a sostener todo el sistema productivo creo que es el aumento de las gran minas del verano que equipan a la luminosa del verano en una relación que sería ideal de un 50 y un 50. Bueno, me quedo más cosas pero yo me estás pateando por abajo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, ahora le toca la palabra a Daniel. Bueno, soy Daniel Frascaroro para el que no me conoce y trabajo como asesor técnico de trabajo actualmente con cuatro empresas que principalmente digamos mi zona de mayor mi zona núcleo es acá en cerca de Pergamino y Cayaco y Cayaco Cañete parte de la zona Cañera donde se rota con con soja y sí en el departamento de Urruyacu Rapelli y después en el departamento Pellegrini cerca del Pozo Bebeder y bueno y algunos y un cliente que además tiene un par de campos en Salta donde voy con menos frecuencia pero también voy para el lado de la esquina ahí yo quería antes de antes de tomar 10 minutos no más Mario sino para el diálogo creo que como creo que como todos los temas este es un tema fundamental pero creo que como todos los temas que tienen que ver con la actividad agropecuaria creo que es bueno que la pongamos en un marco la gestión de una empresa es el arte de conducir una empresa y realmente es un arte y los empresarios y los productores tienen que hacer eso a algunos les va mejor a otros les va poco no tan bien pero es un arte y es un balance bastante delicado y bastante complejo en muchos momentos de trabajar y vincular aspectos que tienen que ver con la economía la finanza y la parte técnica creo que como técnico y ahí entro yo por lo menos con esta empresa con la que trabajo en la parte técnica mi principal obligación o responsabilidad o compromiso es colaborar con estas empresas para que puedan hacer esa gestión por lo menos de lo técnico de la mejor manera posible yo aprendí de Oscar Richie muchas cosas pero lo que no me olvido es una frase que escuché una vez de él que él dijo yo no trabajo no trabajo con las empresas que trabajo para hacer ahorrar yo trabajo para que los recursos que haya se lo usen eficientemente no para hacerte ahorrar entonces creo que desde nuestro rol eso es eso es fundamental pero los empresarios y los productores tienen que estar en esa variable económica financiera y técnica y que una cosa que toca repercute en la otra y entonces en estos últimos años que sumamos a cuestiones de mercado sumamos a cuestiones de política y sumamos a cuestiones de un par de años secos en la región bastante duro bueno la verdad que era un arte y de ahí rescato y de ahí rescato y estoy con muchas cosas de acuerdo con lo que dijo el ingeniero García pero él hizo referencia a a tener buenas conversaciones entonces como técnico creo que lo principal en este caso con los empresarios con lo que me toca trabajar es tener buenas conversaciones buenas conversaciones para que lleguen para que quede claro que quiere él de su empresa que quiere él de su campo para yo poder ayudarlo sugerirle proponerle recomendarle pero el que decide es entonces que quiere él de su campo y si vamos al aspecto nutricional porque la cosa es lo que a uno le gustaría hacer y si la vemos desde los técnicos hay muchas cosas que nos gustaría hacer ahora se puede es lo mejor bueno hay muchas cosas que analizar entonces lo primero en este tipo de cuestiones de la fertilidad que me parece que tenemos la obligación de cuidar la salud del suelo la salud del suelo es física química y biológica si tenemos la obligación y la verdad creo que por lo menos en lo que hace nutricionalmente en los últimos años venimos haciéndole algunas gambetas siendo lo que es fertilidad también es importante conversar uno puede tener opiniones ideas pero que quiere queremos buscar respuestas a la fertilización o queremos mantener el potencial productivo desde el punto de vista nutricional que tienen hoy algunos campos o algunos lotes para eso podemos conversar uno puede tener una opinión otro puede tener otra opinión pero yo creo que cuando llegamos a tener respuestas de macronutrientes en superficie importante con la que nos toca trabajar lo que nosotros perdemos es poder de decisión porque podemos decidir que fertilizante cuando es mejor como hacerlo pero no podemos decidir si este año podemos saltar un poquito ponerle más al otro lote ponerle más en aquel sector porque todos están carentes todos los chicos necesitan nutrientes entonces yo soy más de la idea de que los umbrales son buenísimos hay que usarlo pero no llegar a ellos sino decir tomarlo como una alerta cuando llego al 13 al 14 o al 15 o al que fuera ya se prende la luz roja pues ya hay respuesta y ahora todos queremos tener con los buenos años como fueron estos en alguna zona por la precipitación todos queremos tener 4 mil kilos de soja todos queremos tener 9 mil kilos de maíz y resulta que hay campos vecinos lotes vecinos o lotes que los tienen y otros que no con la misma lluvia el mismo híbrido el mismo manejo la misma maleza o lo que fuera y no lo tienen entonces me parece que es fundamental que nos digan y ayudar a los empresarios que nos digan que quieren ¿cómo quieren? ¿quieren que su hijo que tiene hoy 10 años dentro de 20 años cuando se haga cargo del campo ese campo esté igual o mejor que lo que está hoy o no le importa y solo quiere producir dinero bueno eso es importante que lo digan porque si no no lo podemos ayudar como a cada uno le conté que lo ayuden para poder ayudar lo obvio que es fundamental saber lo que tenemos ah entonces también todos tus clientes hacen rigurosamente análisis de suelo cada tanto tiempo como corresponde no pero es lo que hay que seguir conversando seguir hablando seguir empujando y seguir mostrando y seguir diciendo y de mi parte por lo menos lo que hago son balances aunque sean en algunos casos relativamente teóricos lo que hago son balances cuando me dicen que bueno que está el lote 1 está buenísimo el lote 1 ¿cómo estará de bueno que en los últimos años nos viene entregando el equivalente a 700 kilos de superfato triple por hectárea ¿cómo? si y si hace 7 años que rinde esto 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 y esto entonces nos viene entregando 700 kilos de superfato triple por hectárea capaz que es la manera de que se den cuenta alguien a otro no hace falta decírselo así pero obviamente que tenemos que saber de que está parado porque hacemos hoy el análisis al lote 1 por poner un ejemplo si hoy es el año 2005 y tiene 55 partes por millón de fósforo entonces ese lote no hace falta estudiarlo a los 3 años o a los 4 años o a los 5 años porque ese siempre es bueno yo creo que hay que hacer los trabajos y hay que hacer los análisis porque la única manera de ayudarlo o la mejor manera es saber donde uno está parado entonces si buscas respuesta o buscas mantenimiento es distinto no es lo mismo y los umbrales también tenemos muchos paradigmas que nos dan vuelta en soja no hay respuesta a partir de 8 partes por millón no, si en soja no hay respuesta a partir de 12 partes por millón el sistema tiene soja o maíz tiene soja maíz garbanzo trigo y nosotros de que nos guiamos del umbral más bajo de respuesta que el de la soja pero lo que queremos cuando es maíz queremos que rinda 9000 kilos de maíz y el maíz podrá ser 13, 14, 15, 16 de acuerdo a la región que sea pero no es lo mismo entonces también tenemos paradigmas y nos mentimos y hacemos propias leyes el maíz como toda la gramínea necesita nitrógeno obvio pero fósforo es la misma cantidad que la soja para rendir así fíjense lo que exporta un cultivo de maíz que rinde 9000 8000 kilos y exporta lo mismo que un cultivo de soja que rinde 4000 kilos me van a decir no, no es lo mismo si son 800 gramos menos por hectárea de fósforo 500 gramos es lo mismo entonces creo que esos paradigmas nos saquemos ¿por qué nos ponemos el umbral? ¿por qué nos pensamos aunque sea para preocuparnos? el umbral de todos los cultivos que hacemos el que más alto tenga la respuesta así debería ser si el maíz está en 15 ese es el umbral que nos debemos bajar no el de las sojas si es 12 porque si hacemos soja maíz sorgo garbanzo trigo tenemos que buscar el umbral más alto ¿sí? ustedes ven la respuesta es obvia la respuesta que hay del cultivo de garbanzo a la inoculación se ve ¿sí? bueno también deben haber visto cultivos de garbanzo en lotes que tienen 12 partes por millón de fósforo parece otro cultivo ¿cierto? en uno que tiene 20, 22, 24 es otro cultivo entonces pongamos el umbral en los cultivos nuestros principales cultivos el más alto de los principales cultivos que hacemos es mi opinión y obviamente que todo depende va a depender del negocio va a depender de la situación financiera va a depender de las personas y va a depender de los campos pero lo peor que nos pasa es cuando tenemos por ejemplo que nos toque asesorar 10.000, 12.000 15.000 hectáreas y todo parejito este es 8 partes por millón de fósforo 2% de materia orgánica empecemos antes porque quizás de las 10.000 hectáreas tenemos 5.000 que tienen 19 partes por millón de fósforo y 2,5% de materia orgánica nos da un cierto grado de libertad para elegir años como estos miren me he estado me he puesto a hacer a buscar yo no lo hice me puse a buscar un trabajo que me mandaron hace pocos días de una consultora de la cual respeto mucho de esto de la relación insumo-producto la relación insumo-producto para soja y para maíz en relación con el fosfato diamónico de los últimos 20 años de los últimos 20 años solo hubo 6 años en los que fue más favorable que este año ¿si? y la relación y la relación urea-maíz de los últimos 20 años solo hubo un año en la que fue más favorable que este o sea 19 años fue peor que este obviamente que lo económico supongamos que esté más o menos lo financiero depende de cada empresa pero si ahora no hacemos algo significa que difícilmente lo hagamos por lo menos si no fertilizamos aprovechemos para saber todos cómo están todos nuestros campos cómo están todos nuestros lotes y ahí sí en estos años que alguna empresa trabajo con empresas que quieren respuesta y trabajo con empresas que quieren fertilización de mantenimiento que quieren entregarle a su hijo por lo menos el mismo campo que tienen ellos hoy en esa empresa en estos últimos años complicado y bueno Daniel ya ellos preocupados ¿qué pasa si este año no fertilizamos? y si este año no fertilizamos el 80% no nos pasa nada siempre y cuando no nos olvidemos que queremos tener el mantenimiento y cuando el negocio vuelve a ser negocio nos vamos a fertilizar no, no, eso es de cajón Daniel listo entonces no nos pasa nada si nos saltamos un año porque estamos hablando de lotes que tienen 20, 21, 19 partes por millón de fósforo en una rotación que va soja más entre peor año el 30% y la empresa lo quiere tener en los 50% entonces quédese tranquilo que no pasa nada ahora que tiene respuesta que trae una situación crítica no puede hacer nada entonces quédate tranquilo que acá no pasa nada gracias a Dios esa empresa viene invirtiendo en detectar heterogeneidad de ambientes ¿si? ¿para qué? para hacer un uso eficiente de los recursos no para tener lindos mapas lindos colores lindas pinturas y lindas cosas sino para decir tenemos estos recursos de la empresa ¿cómo lo podemos usar más eficientemente? entonces viene haciendo utilizando diferentes técnicas ¿si? diferentes técnicas que la hay muy buena índice verde mapa de rendimiento PERI ¿si? utilizando diferentes técnicas el objetivo de todo cual es en algunos lotes grilla el objetivo de todo cual es decir si hay heterogeneidad y a qué se debe ser heterogeneidad entonces la mitad o más no el 80% de ese campo no hacía falta no hacía falta podíamos saltear sin fertilizarlo el otro 20% ¿si? que sabíamos que no era muy bueno dejar de fertilizar además podíamos decir si a este sector o a este lote le pongamos tanto al otro le pongamos tanto entonces usamos el mismo fertilizante que hubiésemos usado el 20% pero lo utilizamos de otra manera eso solo se puede hacer si hay información conocimiento y uno está si no me pasa a trabajar con campos que sobre todo los campos arrendados y los campos arrendados uno va y dice bueno yo te puedo ayudar a elegir la mejor variedad por lo menos que a mí me parezca para esta situación elijamos los herbicidas buenos elijamos buenos puras semillas le pongamos inoculantes ¿si? le vamos a utilizar fungicidas vamos a controlar bien los insectos pero si vos te estás dispuesto a hacer un análisis de suelo y después veremos qué es lo que nos da no lo que te puedo decir que acá solo tiene días de historia me ha dicho el tiempo que está en la esquina bueno está bien pero nos sentemos a esperar qué es lo que nos da porque si no podemos hacer un análisis de suelo entonces uno ayuda y trata de empujar en la medida de lo que puedo creo ya termino creo que hay una cosa que es muy importante por lo menos a mí me pasa yo de los campos que me enamoro no dejo de molestar para que se hagan estas cosas ¿si? y hasta ahora solo me enamoro de campos de clientes que son campos propios porque cuando uno se enamora ellos también ya están enamorados o lo ayuda a enamorarse más entonces están todos enamorados del campo el gran problema es cuando los campos son arrendados no los quiere nadie nadie tiene cariño por los campos arrendados solo quieren renta entonces y la verdad que no sé si la mitad del país de lograr o del país se hace sobre el campo arrendado de algún modo tenemos que buscar ¿si? porque a ver el mercado es oferta y demanda de algún modo tenemos que buscar que los dueños de los campos que dan en arriendo se enamoren de esos campos por lo menos no arrendándole y si alguien tiene capital de crecimiento para arrendar campos que están en pésimas condiciones nutricionales o de física de suelo por ahí puede pensar que si conviene arrendar que significa agrandarme horizontalmente o conviene crecer verticalmente en lo que es mío y yo ya tengo y yo conozco crecer un 10% horizontalmente es más caro que crecer un 10% de productividad en el campo propio y que al propio queda mejor entonces yo creo que lo que hay que buscar es que todos nos enamoremos del cambio la próxima exposición a cargo de Alberto Torino que va a ser con un pequeño powerpoint Alberto por favor bueno buenas tardes yo trabajo para la empresa crucillo y soy miembro del grupo CREA San Patricio yo aquí tengo campo en la zona norte de Tumán 7 de abril en la zona en la zona en la zona en el norte de Tumán y en el centro sur de Sal en la localidad de Andilla en la zona de la frontera 7 de abril la una en Roble y y otro campo en el sur en la parte de Tumán en el cuarto en el BDA nosotras hasta hace cuatro años atrás fertilizábamos de manera uniforme en el rote la decisión era hacia el análisis del suelo en función de los resultados del análisis usábamos un embrague que normalmente se usa y ese campo continúa para abajo y así hemos fertilizado y lo hacíamos en general con uniforme en toda la superficie a lo sumo si podíamos determinar algún sector donde se podía aplicar una fertilización diferencial se lo hacía bajando el cambio de tractor o haciendo una roble pasada de manera de aportar más fertilizante en los sectores de control bueno eso se hacía hasta hace cuatro años atrás desde cuatro años atrás a la fecha la empresa se puso como objetivo la ambientación de los campos que tienen bajo cultivo tanto campo arrendado como propio nosotros sembramos aproximadamente un 70% de campo arrendado y hoy tenemos más o menos un 80% de la superficie ya ambientada este el objetivo de la ambientación ha sido ir recabando información para que en el momento en que podamos y podamos fertilizar digamos lo hagamos de forma más eficiente el momento de ambientación que hemos usado este momento de ambientación ventaja de ventaja el chequeo de cada ambiente para ver si está realmente bien ambientado y después vamos a ver la fertilización compactada y fertilización del mitrógeno que hicimos en el campo con los ambientes de infinito los cuatro métodos de ambientación que hemos usado fundamentalmente fueron grilla a puntos BEMI N de BEMI y mapa de ventaja grilla a punto que es el muestreo equidistante y georiferencia del suelo que no se va a buscar muestra con unificación exacta la ventaja que tiene el método el método este es que es de mayor precisión de todo ya que cada punto está georreferenciado y está equidistante uno de otro se toma un muestre de suelo en el que caso hicimos nosotros cada 620 centímetros y un muestre de suelo cada 2 hectáreas y a un momento rápido ustedes en los 2 o 3 meses pueden tener el campo perfectamente ambientado con cada sector perfectamente diferenciado y la ventaja es que el costo de la habitación es bastante alto hay que pensar por ahí en amortizarlo en 3 o 4 años que es cuando normalmente se vuelve a hacer un chequeo para ver como sigue el nivel de la ventaja para que tengan una idea de como es la grilla está a punto estamos a cada punto de este con cada uno de este un punto un aumento de suelo que va a quitar de 200 metros por 100 metros esto se lo pone después en un sistema de en un programa de ayuntura de precisión y te hace los mapas para cada ambiente que uno ha cargado de información otra alternativa de método que utilizamos fue el sistema REIT que en este caso determina los diferentes ambientes a partir de los valores de un estudio eléctrico hace que uno vaya y los valores son homogéneos uno va a esos sectores y hace un muestro diferencial la densidad de muertos también es bastante alta por lo tanto el costo precisamente es algo similar a lo anterior en este caso la precisión es muy buena de una vez que la otra en el caso no es lo de campo que hicimos se toma una muerta de 3 y 4 hectáreas también es un aumento rápido que en ese año en esos 3, 4, 5 meses pueden tener la información ya disponible como para poder empezar a trabajar de forma diferencial de ventaja es un aumento también costoso pensarle a morpizar en 3, 4 años y después que una determinación indirecta un poco menos precisa que la anterior ya que uno se guía de la combustible eléctrica para ir a un nuevo localizado es muy parecido pero me decía de punto bastante alta otro método estos son los mapas que uno ya cargando toda la información en los sistemas de infraestructura de precisión que hace un informe que uno une todos los puntos de iguales valores los valores que están dentro de un determinado rango y logramos el mapa de este carácter en el caso de fofo uno a la escala esta la puede modificar en el caso que hicimos como el que está por debajo con 10.4 por millón y bueno los valores se montan ahí para el caso de materia orgánica otro ejemplo de materia orgánica y bueno ya se lo podemos tener para todos los de un día que uno ha decidido analizar en el caso del mapa de rendimiento el que siempre está muy asociado a NDBI sería la determinación de diferentes ambientes de acuerdo a los mapas de rendimiento logrado con el proceso de protección la venta de un aumento rápido la venta que es lo ubica cada sector de acuerdo a su capacidad productiva en todos los otros casos determina si el valor de alto bajo medio pero no necesariamente si el valor de fofo de materia orgánica es alto la producción va a ser alto como puede el otro factor y mixta en este caso lo que tiene que es el sector de más rendidor a lo largo de los años y después la otra ventaja que el costo es muy bajo por ahí suma un pago de diferencia a la contratita para poner la tecnología a la máquina esa sería la ventaja la ventaja el que tiene mayor tiempo para ambiental normalmente se necesita entre 3 y 4 campañas y ahí pasa por ahí un papel importante en NDBI donde se puede 2 o 3 fotografías con NDBI y si coincide con un par de años como esto de rendimiento lo consideraría como seguro que la migración está correcta y después que depende de un tercero tras de rendaja ya que la cosechadora termina la trilla uno va a descargar la información la información puede estar puede no estar puede estar bien o no esto sería los mapas de rendimiento esta campaña distinta que es la de soja en el mayor de 2011 en el mayor de 2011 maíz soja maíz y bueno en función de estos mapas de rendimiento se ha hecho esta ambientación antes la ambientación se separa en sectores de muy buena productividad de productividad intermedia y de productividad regular mal los criterios para que usamos para definir diferentes ambientes en este caso fue para el caso de maíz usar estos valores mientras otros estos en definitiva el promedio del lote todo lo que estaba por arriba del 30% de mayor rendimiento se considera el sector de alta productividad o verde todo lo que está a la vuelta del rendimiento promedio 30% superior y 30% inferior el sector amarillo todo lo que está con rendimiento inferior del 30% del promedio del lote se considera el sector regular más una vez que se determina o se hace la ambientación ya está sembrado el cultivo se hace un punto de control de un campo que se llama pellagos o rocote se determina los puntos de cada uno de los ambientes y se hace una estimación del rendimiento en este caso se utiliza maíz el sistema de control de espigas como el sistema de midos a todo es un ejemplo acá tenemos el rendimiento de este que tenemos uno que en cada punto se hace un punto de dos plantas se encuentran a 21 espigas se saca el tercio de la espiga representativa del tercio superior del tercio de la zona central del tercio inferior se degrana se pesa los granos se saca el promedio de peso de la espiga y bueno en este momento nos da en la zona verde donde debería haber dado 10.100 kilos en la zona amarilla 8.100 en la zona roja 5.900 kilos en el otro con algo parecido 10.000 kilos 10.300 8.600 y 3.900 kilos dentro de una zona que tiene como característica tiene muchos sectores con problemas de textura digamos presencia de grado en el superficie por eso sobre el mismo formato de la zona horizontal bueno en la praga ¿qué estamos haciendo? hace ya 3-4 años cuando hicimos la ambientación atrás cuando hicimos la determinación de nutrientes a través de todas las brillas o las X a esos campos ya que hicimos una fertilización variable alboleo con una máquina equipada con fertilización variable la prescripción que se hizo en función de los más padres que se separaron o sea la dosis de fósforo que se preparaba puede ser en zona con entre 30 y 40 partes por millón de fósforo no se aplicó nada en la zona del menos de 20 partes por millón en el de 20 partes por millón se puso 220 kilos de fósforo que sirve de triple cáncer o sea en este caso lo que se quería lograr era satisfacer la necesidad de cultivo y recuperar algo de la fertilidad perdida en ese caso la decisión fue en media económica se tomó como decisión de la cara 70 toneladas y 700 toneladas fertilizantes y en lugar de disparamar 100 kilos monetarias se lo recorremos con nuestros medicinares mejorando los ambientes que ya están degradados y en el caso del maíz eso lo estamos haciendo recién en la segunda campaña estamos usando un sistema de millón donde tomamos la savia de la parte basal del tallo lo tomamos en dos estadios tomamos un B5 y un B6 y el lleno de gran y estamos observando una que se repite bastante en el tiempo digamos bastante parejo los lotes que tienen antes de ser obtenido que son los tres lotes salvo este lote que es un monte bastante nuevo que estoy hablando de 6-7 años nosotros vemos que cuando los valores de en mitad en vez de un B6 son de 2.000 2.500 partes por millón normalmente el lleno de gran cae a 200 300 400 partes por millón y los rendimientos son sin decir inferior a la situación de antecesor soja que se en todos los campos y tenemos relativamente nuevo y bueno eso es todo muchas gracias seguimos con el próximo asesor Martín Naciar Aprecip Martín por favor hola que tal bueno antes de comenzar quería decir bueno yo soy asesor agronómico también en la temática de cartografía del suelo y física del suelo y antes de comenzar a comentarle lo que estoy haciendo yo les quiero hacer una pregunta a ustedes ¿alguno de ustedes sabe cuáles son los niveles de densidad aparente que tienen los campos? ¿cuál es la mejor dicho cuál es la capacidad de exploración que tienen las raíces de los lotes que ustedes están trabajando? ¿cuánto es la capacidad de almacenamiento de agua que tienen las personas hasta los 2 metros? ¿qué más? ¿qué porosidad? ¿qué porosidad? ¿qué macro porosidad es la que está funcionando hoy en día en la estructura del suelo? ¿cuáles son los poros que están funcionando? ¿los poros de 30 micrones? ¿5 micrones? ¿10 micrones? ¿tenemos entrada de agua al perfil? por ahí yo lo que veo que esto es para compartir junto con los asesores esto es como hacer un análisis de sangre nosotros vamos nos hacemos un análisis de sangre sacamos un glóbulo rojo un glóbulo blanco y pensamos que todos estamos bien y después vamos a correr una carrera de 100 metros y quedamos a mitad del camino ¿por qué? porque no le hicimos un estudio de la parte física o sea no le hicimos un estudio de la parte de geometría entonces yo lo que lo voy a hablar un poco va a ser la parte de la física del suelo un capítulo paralelo a la parte de la fertilidad la parte química yo les he comentado una experiencia que trabajamos con el grupo Lajitas el grupo Lajitas encargó un proyecto de suelo en donde ellos vieron que los niveles de producción de rendimiento de los campos de los lotes cada vez iban decayendo se hicieron varias consultas técnicas y entre ellos bueno se se llevó a la conclusión que se tenía que ver la parte física dentro de la parte física el proyecto fue coordinado por Rodolfo Gil del Linta Castelar y bueno ¿qué es lo que medimos? se tomaron lotes de situaciones de 5, 10, 15, 20 30 años de edad se tomaron comparaciones de cada cortina se tomaron cortinas sin disturbar para diferentes texturas gruesas, medias, finas se tomaron se midieron de cada lote la cantidad de carbono que aportan de acuerdo a los años y a la cantidad de materia seca que aporte la cantidad de carbono que tienen esos lotes se midieron también dentro de las propiedades físicas densidad aparente tasa de infiltración resistencia mecánica estabilidad de agregado calidad de las estructuras la macrocorosidad perfiles culturales capacidad de exploración de las raíces y paralelo teníamos unos ensayos donde podíamos ver a partir de cuáles eran los procesos de degradación que íbamos viendo cómo revertir estos procesos de degradación la idea fue conocer y sacar la memoria que tienen los suelos o sea cuál es la parte física que está afectando la funcionalidad del sistema para eso nos valimos de la memoria de los suelos y conocer los procesos algunos de ustedes saben cuáles son los procesos gráficos que ocurren en los suelos o sea yo lo que veo que está bien los niveles de fósforo nitrógeno fósforo potasio que estamos viendo pero alguien sabe alguien conoce la dinámica que tiene la materia orgánica de su campo porque la materia orgánica está decayendo muchos decimos bueno la materia orgánica está por debajo de los niveles que nosotros queremos pero y hacemos una rotación bueno pero la cantidad de materia seca que nosotros estamos aportando está aportando al banco de materia orgánica del suelo o se le está mineralizando o por qué estamos haciendo la pregunta esta porque hay que fertilizar no será que nos estamos quedando sin materia orgánica porque nos estamos aportando materia seca o lo que nosotros creemos que con materia seca que nosotros aportamos nuestras rotaciones podemos complementar la materia orgánica que se está mineralizando por eso es una pregunta que por ahí tenemos que responder ¿qué es lo que hicimos? para cada valor de estos atributos físicos tomamos utilizamos las mediciones en total sumando todas las mediciones se hicieron casi 13.500 mediciones sumando todas por un promedio de densidad aparente a los 0.10 y 0.20 de 2.000 mediciones a los 0.10 y 2.000 a los 0.20 o sea para cada situación tomó 0.10 y 0.20 lo mismo para la tasa de infiltración y cada uno de ellos se lo comparó con una situación original o sea la situación del monte para cada con unas cortines comparando con las mismas texturas ¿qué es lo que podemos evaluar? que existe un alta un alto aumento de la densidad aparente de los suelos o sea lotes que vienen de 30 o de 5 a partir de los 10 años precisamente a partir de los 10 años empiezan a aumentar los valores de densidad aparente que están muy ligados a las pérdidas de materia orgánica las tasas de infiltración de los suelos también están empezando a disminuir tenemos valores prácticamente de 10 a 15 milímetros por hora comparado con las cortinas que están en el dos de los 70 100 milímetros por hora o sea hay una caída bruca de la tasa de infiltración y una de las preguntas es ¿quién es el que está gobernando todo este proceso? y decidimos medir la macroporosidad y cuando vemos también la macroporosidad podemos ver que los niveles de macroporosidad o sea de los poros del orden de los 30 micrones prácticamente no existen o sea existen poros por debajo de los 20 micrones el porcentaje de porosidad de aireación se encuentra en el orden del 10% algunos lotes encontramos valores de 15 al 20 que están muy ligados con la historia que tienen los lotes cuando hablamos de historia de los lotes me refiero al porcentaje de gramíneas que existen en la rotación cuando se toman los lotes de 30 años nos tomamos los lotes de 30 años y calculamos el porcentaje de gramíneas que había en cada lote y podemos ver que esos lotes que tenían un mayor porcentaje de gramíneas eran más resilientes a las condiciones de estrés ¿qué quiere decir? que si teníamos un año en donde un año regular a bueno en cuanto a precipitaciones ese lote no podía mostrar el efecto de un proceso degradatorio ¿por qué? porque las lluvias enmascaraban ese proceso ahora en años extremos podemos ver que los lotes que han tenido un mayor porcentaje de gramínea en la rotación son los lotes que han sido más resilientes y han podido tener un nivel de rendimiento un poco más estable entonces antes de la pregunta es también es ¿cuánto conocemos de la fertilidad física nosotros de los suelos? o sea ¿qué tanto la equiparamos o la correlacionamos con la parte química de los suelos? otra característica que quería resaltar es tratar de conservar la funcionalidad de las estructuras hoy en día encontramos estructuras masivas estructuras laminares algunos saben cuando Fernando decía que hay que hay una pala cuando metemos una pala alguien sabe qué tipo de estructuras tenemos y cuál es la funcionalidad de esa estructura en nuestro sistema hay una frase que le recopio Alberto Quiroga que dice que un lote puede tener 20 partes por millón de fósforo y la planta no se entera ¿por qué? porque no tiene la macroporosidad necesaria para poder tomar esos nutrientes ahora nosotros sabemos qué macroporosidad tenemos en nuestro suelo podemos tener un suelo bien fertilizado y la planta se entera realmente que tiene esos nutrientes no son preguntas disparadoras para que lo vayamos pensando a la hora de evaluar la situación en nuestro lote ¿qué es lo que ocurre a nivel de los sistemas? como decimos la funcionalidad de las estructuras hoy en día se están disminuyendo justamente por esas pérdidas de materia orgánica la materia orgánica hoy en día no está gobernando prácticamente todo el sistema en parte de la parte física entonces la otra pregunta es ¿cuánto de materia seca estoy aportando yo a mi sistema para poder mantener esa materia orgánica de los suelos y poder tener la funcionalidad de la materia de la estructura obviamente que tener una estructura funcional está implicando también una actividad biológica un macroporos una macroporosidad estable que me permite también recargar los perfiles si bien cada suelo va a tener una capacidad de almacenamiento que va a estar condicionada por las texturas yo lo que necesito tener en superficie una macroporosidad para poder recargar el perfil para poder tener agua para que el agua esté disponible para que en el suelo haya una solución una solución en África de tal manera que las plantas puedan tomar sus nutrientes y como nota final crees que por ahí en la región NOA tenemos que hacer una agricultura estratégica o sea tenemos que adaptar la tecnología a cada ambiente de tal manera que sean los ambientes que expresen su mayor potencial y nosotros hacer el mínimo de estudio y para que el ambiente exprese su potencial tenemos que conocer esta dinámica la dinámica de los procesos los procesos físicos ya la mayoría yo lo que veo es que conocer la parte química todos los modelos toda la parte física de química ahora veamos la parte física y veamos qué es lo que está pasando qué pasa con la densidad qué pasa con la macroporosidad qué pasa con la resistencia mecánica qué pasa con la entrada de agua del perfil esa agua está disponible en qué momento y a partir de ahí hagamos la estrategia la estrategia de manejo de cada ambiente escuchaba por ahí una de las charlas que decían de los cultivos de cobertura está perfecto para qué ser un cultivo de cobertura para qué lo queremos también para lograr materia seca si lo secamos al cultivo de cobertura para qué para aumentar macroporosidad para aumentar capacidad de infiltración de tal manera que si yo seco un cultivo de cobertura dejo que me deje consumir agua y me aumente la macroporosidad para que la primera lluvia de la campaña que sigue tenga entrada de agua en el perfil entonces por un lado tenemos un cultivo de pensar en en aumentar no aumentar porque aumentar los niveles de materia orgánica va a costar bastante pero sí tratar de reponer la cantidad de materia orgánica que nosotros estamos sacando a través del aporte de materia seca eso por un lado tratar de aumentar la macroporosidad de tal manera de que seamos estratégicos en la capacidad de tener lluvias efectivas o sea capaz de almacenar agua en el suelo y como le dije hace rato hacer manejos estratégicos tratemos no comidas recetas de otros campos de otras situaciones porque nuestro campo tiene una historia tiene un año dos años diez años tiene años de agricultura ese año de agricultura ese campo tiene un proceso hay un proceso en África que está ocurriendo ahí hay un proceso biológico que está ocurriendo hay un proceso biológico que fuimos perdiendo de una condición original que fuimos perdiendo de una condición original entonces no tenemos un par de vista eso y ser estratégico en cada ambiente en cada situación y adaptar como dije recién la tecnología que tenemos porque tenemos toda la tecnología tenemos toda la tecnología de fertilización toda la tecnología de muestreo y de cultivo a cada ambiente como le digo para que es el ambiente el que exprese su mayor potencial con el mínimo de historia gracias la última exposición a cargo de nuestro asesor estrella Claudito que es estrella por la pinta no solo por lo que sabe estoy de acuerdo con todo lo que dice ¿qué pasó? bueno buenas tardes ya finalizando vamos a tratar de ser muy breve tengo algunos comentarios que hacerle y en realidad el hecho de ser el último tiene sus ventajas y sus desventajas yo había preparado una serie de diapositivas bastante cortitas para como ayuda a memoria para tratar de transmitir alguna vivencia que tengo y dentro de las desventajas son de que ya prácticamente han dicho todo lo que hay que decir así que después de semejante mesa panel me queda poco bueno soy Claudio yo soy yo gerente de agrosistemas SRL que es una consultora que trabaja en diagnóstico de fertilidad entre otras cosas desde hace más de 30 años soy bastante veterano y al mismo tiempo también soy asesor y consultor de algunas empresas con lo cual después de todo lo que han comentado mis antecesores que con vasta experiencia lo han planteado yo voy a tratar de por lo menos mechar algunas cositas que vienen de la consultora en cuanto a que hacemos con respecto al tema diagnóstico de la fertilidad y por otro lado voy a mechar cosas prácticas y concretas que utilizo en mi relación con los productores tal cual como planteaba Daniel respecto de tratar de inducir a un buen manejo un manejo racional estos son los puntitos que yo quería tratar seguramente muchos los voy a pasar bastante rápido porque ya han sido bastante analizados en detalles creo que lo fundamental es la determinación de los ambientes que ya han explicado claramente muchas metodologías pero lo importante de todo esto es conocer la variabilidad que hay dentro de cada campo eso es lo básico y es lo fundamental en la medida que nosotros conozcamos la variabilidad vamos a poder tratar de recomendar o sugerir algún manejo respecto de esa variabilidad después que se pueda manejar o no se pueda manejar porque tengamos tecnología adecuada o no para una aplicación de fertilizante dirigida o variable o lo que fuera eso es un segundo término lo importante es que en primera instancia tenemos que conocer la variabilidad que tenemos dentro de los cargos esta variabilidad se puede determinar de muchas maneras en alguna época nosotros ya directamente lo hacíamos averiguando mucho después de la historia y los antecedentes de todos los lotes años de desmonte y el rendimiento de los últimos años y te daban una idea global de la posible variedad que había pero después había que caminarlo y caminarlo mucho nosotros desde hace ya muchos años venimos planteando el trabajo como un semáforo de distintos colores que nos plantean la situación del rojo como una situación por debajo de 10 partes por millón para fósforo entre 10 y 15 amarillos de 15 a 20 los obtenemos en verde y de más de 20 en azul que son elementos que nosotros siempre hemos considerado que son bastante fundamentales para sugerir o para plantear la situación inicial nosotros consideramos que es clave no llegar como decía Daniel a valores por debajo de 15 partes por millón porque el nivel del suelo el fósforo que se encuentra en el suelo disponible es mucho más eficiente que aplicamos como fertilizante entonces no tenemos que llegar a esos niveles de bajo para poder tener no tener ninguna opción en su momento planteamos estos colores para ir planteando la metodología acá también cuando los campos modifican modifican un poco su morfología o su formato porque empiezan a incluir otras tecnologías como el caso de los pivotes empieza a haber una mezcla de ambientes realmente muy importante y bueno uno puede tener información de vieja fotografía informaciones satelitales informaciones recorridas en campo de datos históricos y puede ir formulando lo que es la variabilidad dentro de lo que es el manejo del campo después ¿qué es lo que puede hacer? en función de eso si no tiene todavía tecnología disponible o recursos adecuados para poder hacer una aplicación diferencial puede perfectamente ir manejándose de alguna manera un poco más casera y hacer aplicaciones dirigidas a nivel de lote o de sectores de lote más o menos razonables como lo planteo también el VERIC también es una herramienta adecuada para poder ir interpretando la variabilidad de los ambientes el uso de los drones que también ya estamos utilizando para hacer NDVI en tiempos reales en algunos maíces como en este caso de un maíz bajo riego pero también se puede utilizar una metodología tan sencilla como ver una imagen de Google conocer bastante bien el campo y definir un bordo arenoso que se ve claramente estipulado en esa foto y decir que bueno en ese sector que tiene 400 metros de ancho por el ancho del campo van a dirigirlo y hace una aplicación dirigida con experiencia que eso ya lo hemos hecho con experiencia muy buena y ahí voy me echando algo de lo que es la parte de asesoramiento concreto en zonas del sur del Tucumán como en este campo aplicar superfobato simple solo en sectores de bordo arenoso con respuestas muy interesantes para el cultivo de soja en ese caso particular si por ejemplo todo el lote tiene niveles de fósforo relativamente bajos se puede hacer la aplicación dirigida super simple antes de la siembra y después hacer una aplicación complementaria de 40 o 50 kilos de un fosfato monomónico o diamónico junto con la siembra de manera tal de complementar ambas cosas son todas herramientas que son sencillas de utilizar y que están al alcance de la mano de prácticamente cualquier productor bueno por supuesto que además de las imágenes satelitales esto también es lo que se viene que son los nanos satélites que ya vamos a tener prácticamente en tiempo real la ambientación de cada uno de nuestro loto o sea las metodologías para determinar la variabilidad y la ambientación de cada campo son muchas las herramientas y los costos son muy variables y van a ir bajando cada vez más lo importante es que uno sepa para qué quiere definir la ambientación y tenga herramientas adecuadas para su uso puede ser una herramienta cara o puede ser una herramienta barata y también se puede comparar en función del costo de los fertilizantes en este caso particular un detalle concreto los lotes que figuraban con rojo estaban realmente muy pobres de fósforo por debajo de 10 partes por millón y los amarillos entre 10 y 15 partes por millón una superficie bastante importante hace 8 años empezamos a a fertilizar con superfosfato triple que era la unidad de fósforo más económica en ese momento haciendo dosis de aplicación de 200 a 250 kilos por hectárea de boleo directamente durante el cultivo del trigo que se ha implantado el trigo las ventajas eran aprovechar la maquinaria y una muy buena relación y sumo producto con ese fertilizante a los efectos de ir levantando un poco el nivel de estos sectores que estaban en amarillo y en rojo que estaban muy pobres en fósforo ya me han sacado también el tema acá Martín ha hablado claramente lo que es el diagnóstico de la fertilidad física el clave ya lo explicó claramente Martín de nada sirve tener un muy buen nivel de fósforo sin ir por las raíces no lo pueden explorar este es un tema que también hay que tenerlo en cuenta usando la pala y haciendo calicata y verificando nosotros lo que hacemos normalmente son pequeños calicatas de 50-60 centímetros de ancho por 50-60 centímetros de profundidad y hacemos una suerte de perfil cultural mostrando cuáles son las situaciones puntuales de la fertilidad física evidentemente si nosotros no resolvemos el problema de la fertilidad física de nada sirve hacer una recomendación de fertilización si no tenemos esto resuelto por ejemplo el trigo es clave lo que es la compactación y el desarrollo radicular alcanza apenas 10 centímetros donde son compactados esto también ya han hablado esta mañana o esta tarde perdón María Fernanda habló claramente de esto esta es una gráfica que es aquello de los datos de CREA está claramente expuesto porque en el 2008 y 2009 se ha fertilizado muy poco en el país acá no ha sido exactamente igual y lo importante es todo esto que cuando uno analiza y está mirando con ojos a largo plazo está viendo el sistema y está planteando aprovechar las oportunidades de una muy buena relación con el costo y su producto bueno creo que entonces lo que me parece fundamental como resumen es determinar la necesidad por ambiente tener en cuenta la fertilidad física que no es solamente la análisis en el muestreo las dosis de reposición mantenimiento por incremento que es lo que estamos pensando nosotros tampoco es lo mismo una dosis de mantenimiento o de reposición en una zona matinal que en una zona de alto potencial y ahí comento algunos detalles de las últimas campañas me pregunto respecto de los umbrales que estamos manejando con los rendimientos que estamos obteniendo de 4.000 4.200 4.500 kilos de soja yo no hablo como promedio sino hablo de casos puntuales de propiedades puntuales o empresarios puntuales sueldos de niveles de fósforo de 20 25 partes por millón que decidieron los productores no perdizan porque no hay respuesta después de 3 años de 4.000 kilos de soja 1.800 kilos de garbanzo o 3.200 kilos de trigo o 9.000 kilos de maíz aparece una campaña 2015-16 en donde esos lotes esperaban obtener rendimientos de 4.000 y 4.200 y sacaron 3.300 la pregunta es si los umbrales que estamos manejando son los adecuados a la tecnología que estamos manejando en la actualidad bueno un tema muy importante que ya lo menciono también acá es la situación financiera de los productores está claro que es clave y es fundamental que si el productor financieramente está ajustado en la medida que esta planificación a largo plazo se venga cumpliendo puede perfectamente como dice Daniel un par de años o un año no fertilizar o ajustar algunos lotes y pasar los de mantenimiento a disposición o viceversa y una ventaja fictal que la digo bastante despacio que la deben conocer bastante especialmente apuntado a lo que es fósforo el fósforo sigue siendo considerado como nutriente en el suelo de inmersión debemos leer así porque no se va se lo usa o se consume o queda en el suelo en términos generales salvo algunas excepciones en el suelo con determinadas vasillas que pueden estar captando el fósforo entonces cuando uno hace un análisis que está por hacer un pago de ganancia o tiene un saldo de anticipo de ganancia importante es muy interesante pensar en el costo mucho más bajo de un fertilizante fosfatado porque después el desconto está en el 5% bueno son los datos que tenía para plantearle a ustedes muchas gracias estamos medio tarde pero podemos abrir una ronda de preguntas como para que yo voy a hacer una pregunta como para romper el hielo si se quiere se habla de ambientación y cada vez que escucho hablar de ambientación con mucho énfasis se habla de la parte de fertilización que habrá o que recomendaciones le hacen a los productores o a los investigadores de la estación o de la INTA en que tema debemos trabajar para abordar esta cuestión mucho más general no solo desde el punto de vista de la fertilización aclaro es el punto más importante pero habrá algunos aspectos agronómicos a considerar para que quieras contestar Daniel si en realidad a ver creo que todo lo que hicimos algo en esto o estamos haciendo algo en esto vemos que hay ambientes heterogéneos y hasta ahí no sabemos a que se debe cuando se empiezan a hacer los trabajos sobre esos ambientes diría que en la mayoría de los casos salta ¿no es cierto? que son fundamentalmente en la mayoría de los casos de nuestra zona creo que salta es bastante distinto de nuestra zona de Tucumán y oeste santiagueño en muchos casos salta como que la gran diferencia son algunos aspectos nutricionales y en mayor medida asociados al fósforo que desde el punto de la agricultura por ambientes eso no discrimina ambientes porque es algo que se puede corregir por decirlo alguna manera pero por eso es que la mayoría de las situaciones que se lleva en algún campo donde trabajo se determinaron ambientes heterogéneos se fueron se hicieron trabajos físicos químicos y saltaba fósforo 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 en la mayoría en la mayoría de las razones está saltando el fósforo no significa que sea el único problema creo que desde el punto ahora saber que hay ambientes distintos cuando es un nutriente esencial entre comillas la situación más fácil porque es lo más hay que ver si están los recursos pero si están los recursos es lo más fácil cuando no es una situación así tan clara como es por ejemplo una situación de textura como le pasa a la empresa donde está Alberto y ahí empiezan todas las preguntas y siembra variable y mayor densidad menor densidad tal híbrido tal manejo tal situación tal tecnología y entre comillas con los conocimientos técnicos que hay empezando a tocar la guitarra pero fundamento no tenemos por ahí creo que hay un desarrollo para hacer en ese tipo de situación ok toma nota Claudio ¿alguna parte? sobre esa pregunta no lo que sí me parece importante en relación a eso es que por ahí las administraciones que se realizan con imágenes atristales pueden incurrir en algunos errores en función del manejo puntual de mala elección de variedades o mala elección de fecha de siembra en algunos lotes puntuales o algún problema de maleza que eso influye seriamente la ambientación que se hace desde la oficina digamos sin ir al campo que es muy fácil sumar los 50 años de imagen satelital que tenemos el lote número 1 pero nunca va el lote número 1 y no sabe de qué entrar no sabe no sabe no sabe no sabe para abrir un poco más nosotros como hemos empezado con la agricultura con el ambiente hemos empezado digamos hace la quilla punto con el régimen pensando que el principal problema nuestro era químico y era particularmente fofo y una vez que tenemos los resultados no vamos con nada no vamos con sorpresa pero quedamos sorprendidos que realmente los valores fofo en la mayoría era una respuesta muy poco a tener una respuesta positiva a la fertilización y ahí una vez que ambientamos nosotros dentro del trabajo de la ambientación se hace caricato en los diferentes ambientes y para los mismos ambientes en dos o tres lugares distintos y ahí nos damos con que el 90 el 80 el 90% de las veces el problema es la estructura se agrava o exceso de arena y de ahí surgen digamos modo de acciones digamos para tratar de corregir eso lo plantea Daniel empezamos con siembra variable empezamos y eso te lleva a un círculo por ahí capaz que un círculo de este objetivo no virtuoso porque empezar con siembra variable poner menos densidad un mando de las cosas donde se están empezar a activar menos fertilizantes con menos densidad tenemos que necesitan menos y bueno son todos internos antes que uno se plantea si está haciendo las cosas bien si hay camino correcto o no eso me voy a agregar yo en lo particular lo que suelo hacer es utilizar todas las imágenes y hacer un mapa de suelo hacer un mapa de suelo a escala detallada en los lotes por ahí diferenciar el horizonte A, B, C y clasificarlo taxonómicamente y decir bueno yo en este lote en esta mitad del lote porque si me paso tengo un apuntoléntico y en la parte más baja tengo un ajusto típico y en función de eso yo puedo separar también estar en función de los suelos eso como para ver bueno muchas gracias ¿alguna otra pregunta? bueno como parece Fernando un comentario de lo de Alberto creo que ha dado la tecla ¿no? se sabe mucho de ambientaciones y el tema de fertilización pero pero en alguna zona ¿no es cierto? donde hay cuestiones de física de suelo necesitamos exponer en saldo y ver cuál de las alternativas ¿no es cierto? es la más sustentable que tiene eso es una reflexión en vuelta para la gente de suelo y el programa grano de la estación ¿no es cierto? qué calidad que tiene ¿no? qué calidad que tiene está laburando poco claro digamos Laquito te doy la palabra muchas gracias a la mesa un aplauso bueno simplemente la parada de un cierre no es nada lo hago en nombre de las tres instituciones que hemos organizado este evento fertilizar un agradecimiento especial a María Fernanda a Fernando García por irme y a la estación de experimentar por todo el equipo nuestro un agradecimiento especial a todos ustedes que se han bancado un largo día hemos tenido una asistencia de aproximadamente 300 personas entre la mañana y la tarde dos cultivos con productores que a veces no son comunes a los dos sin embargo han estado todo el día un agradecimiento muy especial a todos los votadores a los presentadores incluso que han venido de otra provincia y del extranjero uno muy especial a la mesa de asesorio que acabamos de tener que ha sido todo un lujo digamos gente con vasta experiencia en el tema que bueno nos han dejado entre otras cosas probablemente muchas reflexiones y también muchas dudas y no tantas certezas como buscamos todo siempre porque es lógico es así la economía y nos vamos con desafíos también lo que tenemos que trabajar en el tema y bueno muchas gracias por haber venido a todos aplausos